Oiga mi compadre, Marataja tiene ganas de bailar, de bailar hombre María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta empieza a nebuliar María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta empieza a revolver Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que sí con pago a gachar Con don Virgilio el pecoso, que golos no va a rumbear María Teresa baila, merengue apambichao También baila guaracha, pandango y currulao María Teresa baila, merengue apambichao También baila guaracha, pandango y currulao Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que sí con pago a gachar Con Virgilio el pecoso, que golos no va a rumbear Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un seque en medio del salón Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que sí con pago a gachar Con don Virgilio el pecoso, que golos no va a rumbear Con el negrito Vicente, que golos no va a rumbear Con el negrito Vicente, que golos no va a rumbear Dame tu mujer José, dime cuando me la darás Dame tu mujer José, dime cuando me la darás Eres un hombre sin vergüenza, y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza, y me la tienes que pagar Ay José Lito, no llores, pon esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza Ay José Lito, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene, la vida muy lisueña Ay José Lito, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene, la vida muy lisueña Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles, su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles, su mujer de mí se enamoró Ay José Lito, recuerda, el dinero que te di Ay José Lito, recuerda, el dinero que te di ¿Quién pago de ese dinero? Quiero a tu morena pa' mí ¿Quién pago de ese dinero? Quiero a tu morena pa' mí Ay José Lito, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene, la vida muy lisueña Ay José Lito, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene, la vida muy lisueña Mira Toñito, quiero a esa muchacha Hombre porque tiene, la vida muy lisueña Atiéndeme carlito, quiero a esa muchacha Amo porque tiene la vida tuve y sueña El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se presina y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se presina y besa su medallita Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré 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 Ay, ay, el niño salió a la calle Ay, el niño se fue pa' misa y se llegó a su medallita El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Ay, ay, el niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Ay, el niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Ay, ay, el niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Ay, ay, el niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Ay, el niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Ay, ay, el niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Siete, que misterio, que misterio, que tendrá, ufa, que tendrá el número siete. ¿Qué será, qué será, qué será? Ay, yo me digo y nadie sabe la verdad. ¿Cómo? ¿Qué será, qué será, qué será? Yo me digo y nadie sabe la verdad. Siete son, los pecados capitales, siete son, los días de la semana, siete son, colores del acco iris, siete son, las notas en mi guitarra, ¿Qué será, qué será, qué será? Ufa, yo me digo y nadie sabe la verdad. ¿Qué será, qué será, qué será? Yo me digo y nadie sabe la verdad. Y en Medellín, con mucho sabor. Ufa, qué misterio, qué misterio mamá de Dios, ufa, te pusiste el número siete. Qué misterio, qué misterio mamá de Dios, ajá, te pusiste el número siete. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Será tu hora el número de la suerte? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Será tu hora el número de la suerte? Siente el son La maravilla del mundo Siente el son La parranda de Aureliano Siente el son Hijos de la niña luz Siente el son La mujer es para uno ¿Qué será, qué será, qué será? Upa, yo investigo y nadie sabe la verdad Ay, ¿qué será, qué será, qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad Mira cómo osa Jorge Mesa y el Chane Y la bullona de Cartagena ¡Ay! ¡Vamos a la venta! Remolinos con gran torbellino Vuelven polvoriento todos los caminos Por donde voy Y se envuelven con nubes de viento Y a veces yo pienso que ando por el mundo Sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de angustia Buscando con ansia la forma de ver Y en mi camino Siempre se presentan los remolinos Y no sé por qué Remolinos hay en mi vida Y no sé qué quieren conmigo Y se cruzan por mi camino Quedando yo en la deriva Y me atrancan cada camino Por donde pienso pasar Porque malditos remolinos ¿Dónde me piensan llevar? Remolinos porque me enredan Remolinos donde me llevan Remolinos porque me impiden Si yo quiero mis caminos libres Remolinos porque me enredan Remolinos donde me llevan Remolinos porque me impiden Si yo quiero mis caminos libres Remolinos porque me llevan Remolinos con gran torbellino Vuelven polvoriento todos los caminos Por donde voy Y se envuelven con nubes de viento Y a veces yo pienso que ando por el mundo Sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de angustia Buscando con ansia la forma de ver Y en mis caminos siempre se presentan Y en mis caminos siempre se presentan los remolinos Y no sé por qué Remolinos hay en mi vida Y no sé qué quieren conmigo Y se cruzan por mi camino Quedando yo en la deriva Y me atrancan cada camino Por donde pienso pasar ¿Por qué malditos remolinos ¿Dónde me piensan llevar? Remolinos porque me enredan Remolinos donde me llevan Remolinos porque me impiden Si yo quiero mis caminos libres Remolinos porque me enredan Remolinos donde me llevan Remolinos porque me impiden Si yo quiero mis caminos libres Remolinos 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 ¡Gracias! 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 Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti me provoca volver a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol vivo aquí pintando el paisaje sabanero porque allí es donde están todos mis recuerdos ¡Gracias! 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 Y me busco una mujer buena y sincera, lo mejor será que empiece a recogerme Y me busco una mujer buena y sincera, ay hombre Porque el hombre cuando ya se envejece, necesito una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece, necesito una buena compañera Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero que no quiero envejecer Música Rincón tropical, rincón del amor Rincón tropical, rincón del amor Soy un canto negro de la madrugada Soy un canto negro de la madrugada Música ¡Está listo! Soy un canto negro de la madrugada Soy un canto negro de amor de la madrugada ¡Vamos, ¡ay! Soy un canto negro de la madrugada Soy un canto negro de la madrugada ¡Está listo! Esta nota melodiosa que suena de este acordeón Es pa' que lleves el son de esta charanga sabrosa ¡Qué bonita inspiración! Dicen las muchachas nuevas, lo mismo dice una vieja ¡Ay! ¡Qué rica sabrosona! Yo con treinta años menos Dios mío, esto sería otra cosa Como goza medio mundo con el ritmo de la costa ¡Qué buena! Charanga Que suave Se baila ¡Ay! 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 Morena, si no me quieres, déjame vivir mi vida Que yo me busco tu amor y todo lo tuyo se olvida Y que huepa, 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 eh, quéreme Si me vas a querer Que huepa, 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 eh, quéreme Si me vas a querer Si es que pensaste otra cosa te diré que no me importa Lo que hago es buscarme otra de las doce Que me tocan que huepa, 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 eh, quéreme Si me vas a querer Que huepa, 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 eh, quéreme Si me vas a querer ¡Brava! Por madre y Dios no vas a perder ¡Acha! ¡Acha y bien! ¡Así! ¡Suscríbete al canal! Al ver que has cambiado conmigo, por eso es que te lo digo Si quieres seguir, seguimos o si no me da lo mismo Y que huepa, 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 je, quéreme Si me vas a querer Que huepa, 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 je, quéreme Si me vas a querer Si acaso siento el dolor es mientras contigo otra chica Porque el guayabo de amor con otro nuevo se quita Y que huepa, 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 je, quéreme Si me vas a querer Que huepa, 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 je, quéreme Si me vas a querer Componte, componte Música La bacharaca tiene voz de mando, tiene voz de mando para el mar y dijo Y la madrugada, en la madrugada su vida en el palo le dice cantando La bacharaca tiene voz de mando, tiene voz de mando para el mar y dijo Y la madrugada, en la madrugada su vida en el palo le dice cantando A trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar No sigas durmiendo, anda a trabajar No sigas durmiendo, anda a trabajar El pacharaco al oír contesta, al oír contesta muy enfurecido Que se habrá creído, que se habrá creído si nací cansado no sé trabajar El pacharaco al oír contesta, al oír contesta muy enfurecido Que se habrá creído, que se habrá creído si nací cansado no sé trabajar ¿Para qué, para qué, para qué? ¿Para qué, para qué? ¿Para qué, para qué? Si nací cansado, no sé trabajar Si nací cansado, no sé trabajar El bacharaco al oír contesta, al oír contesta muy enfurecido Que se habrá creído, que se habrá creído Si nací cansado, no sé trabajar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si nací cansado, no sé trabajar Si nací cansado, no sé trabajar A trabajar, a trabajar, a trabajar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A trabajar, a trabajar, a trabajar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si nací cansado, no sé trabajar Si nací cansado, no sé trabajar Morena si no me quiere déjame vivir mi vida Que yo me busco tu amor y todo lo tuyo se olvida Y que huepa, 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 eh, quéreme Si me vas a querer Que huepa, 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 eh, quéreme Si me vas a querer Si es que pensaste otra cosa te diré que no me importa Lo que hago es buscarme otra de las doce Que me tocan que huepa, 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 eh, quéreme Si me vas a querer Que huepa, 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 eh, quéreme Si me vas a querer ¡Brava! ¡Por Dios te vas a perder! ¡Aya! ¡Calabaza y bien! ¡Así! Bajo la lluvia inclemente De una noche sin luceros Va un pescador que no siente Porque es más grande su anhelo Amanece con pescado Para vender en el mercado Amanece con pescado Para vender en el mercado Mañana es la Candelaria Mañana es 2 de febrero La Virgen manda en el cielo Y en el río el pedidero Llegó el maná ribereño El que consuma mis sueños Llegó el maná ribereño El que consuma mis sueños Un abrazo para el viejo Eddie ¡Yepa! El boca chico es astuto Como que sabe escribir Él sabe el día que llega Y cuando debe partir Me pone alegre en enero Me deja triste en abril Cuando pase la subienda Es que la plata la tienda Amanece con pescado Para vender en el mercado Con él se acaba la empresa Con él se acaba el patrón Yo mando con mi atarraya Yo mando con mi copón Yo mando con mi atarraya Yo mando con mi copón Llegó el maná ribereño El que consuma mis sueños Cuando pase la subienda Me queda plata pa' tienda ¡Mira qué bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Me has olvidado Me has engañado Hoy que me encuentro Aquí en Terrejas Cuando me cuentas Tus aventuras Con otros hombres Allí en mi hogar Yo no lo creo Ni lo creeré Me es imposible Que eso sea cierto Si tú lo has hecho Mejor te va Porque si salgo Te va a pesar Si has engañado A otros hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe Que palo trepa Te equivocaste De palo petra Ya voy Quíndeme del palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme del palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así Quíndeme del palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta Pa' que no seas sinvergüenza Pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme del palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Y como Y la ropa ¡Ey! ¡Bum! ¡Rico! Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú no has hecho mejor te vas, porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres, de mí no te burlarás Si el mono sabe que pa' los trepas te equivocaste, de palo petra ya voy Quíndeme de palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme de palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que la tantí mamá Quíndeme de palo petra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta, vacilas más que mi orquesta Quíndeme de palo petra, pa' que no seas sinvergüenza La salsa en Cartagena se baila en el barrio Bras Terezo El paraguayo Daniel Demetre Y en el viquí Pura sabrosura Por debajito, compay Por debajito Anda Por debajito Adiós, compay gato Cuántas veces me ha dicho El muy sinvergüenza Ay, de mi compay Y lo voy a matar ¿Por qué? Por decirme gato A que gato encerrado Y ahora mismo en el acto Te lo voy a explicar Que el gato que hace el ratón Que el ratón se come el queso El queso lo da la leche La leche la da la vaca La vaca tiene los tarros Ube, ay, lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme ¿Qué? ¿Qué? Ay, que yo lo digo Sí, sí Ay, por decirme ¿Qué? ¿Qué? Ay, que yo lo digo Sí, sí Ay, por decirme gato Ay, lo voy a matar Ay, a mi compadrita Ay, lo voy a matar Mira qué decirme gato Ay, lo voy a matar Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme ¿Qué? ¿Qué? Ay, que yo lo digo Sí, sí Ay, por decirme ¿Qué? ¿Qué? Ay, que yo lo digo Sí, sí Ay, por decirme gato Ay, lo voy a matar Ay, a mi compadrita Ay, lo voy a matar Ay, yo lo mato Lo mato Lo mato Ay, lo voy a matar Ay, lo voy a matar Ay, lo voy a matar Ay, yo me dijo gato Ay, lo voy a matar Ay, lo voy a matar Ay, yo lo mato Lo mato Ay, yo lo mato Lo voy a matar Ay, lo voy a matar Cuando el perro es chiquito Me dicen perrito Pero cuando es grande Me dicen perrón Cuando el chivo es chiquito Me dicen cabrito Pero cuando es grande Lo digo Dilo Me dicen Ay Ay, lo voy a matar 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 Nillo va a subir y yo te va a bajar Con los zapatos de changote, de changote, de changota Changoteito dio bandalá y papalo ayer Padre mío San Lázaro, ay padre mío a él Padre mío San Lázaro, ayúdanos hoy nombre de Dios Padre mío San Lázaro, ay pero aunque sea de corazón Padre mío San Lázaro Padre mío San Lázaro Changoteito dio bandalá y papalo ayer Padre mío San Lázaro, ay pero aunque sea de corazón Padre mío San Lázaro, ayúdanos hoy nombre de Dios Padre mío San Lázaro, ay yo paso a ti, de papá Con los zapatos de changote, de changote, de changota Changoteito dio bandalá y papá Ay, primorando, quiero amanecer con el amante en el hombro Quiero amanecer con mis amigos parramiento Quiero amanecer bailando Quiero amanecer gozando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer en la plaza toriendo Quiero amanecer con mi negra bailando Quiero amanecer por reformar cantando Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer gozando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer en la plaza toriendo Quiero amanecer con mi negra bailando Quiero amanecer por reformar cantando Música Ay, primorando, quiero amanecer con el amante en el hombro Quiero amanecer con mis amigos parramiento Quiero amanecer bailando Quiero amanecer gozando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer en la plaza toriendo Quiero amanecer con mi negra bailando Quiero amanecer por reformar cantando Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer